de la noche. Qué gusto me da poder saludarlos de nueva cuenta y pasamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo para este inicio de fin de semana como ya estaba pronosticado esta lluviecita que va a continuar en el transcurso de esta tarde no se descarga también para la noche la temperatura máxima estaría alcanzando solamente los 13 a los 14 grados centígrados que nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura marcando los siete a los ocho grados centígrados y la humedad relativa en un ochenta y seis por ciento para el día de mañana sábado va a continuar bajas temperaturas por la mañana ocho a nueve grados centígrados por la tarde se estima que la máxima está alcanzando dieciséis grados un cielo despejado disminuye la probabilidad de lluvia esto en un diez por ciento la temperatura máxima oscilando de los dieciséis a los dieciocho grados centígrados también para el día domingo las mínimas entre los doce a los trece grados celsius y ya para la próxima semana poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas el día lunes un cielo soleado la temperatura por la tarde se estima que esté rondando de los veintiséis a los veintisiete grados centígrados que nuevamente en el transcurso de la noche se va a sentir el ambiente fresco porque va a descender la temperatura marcando los once grados centígrados para el día martes veintiséis con diecisiete no hay pronóstico de lluvia relevante hasta el momento el día miércoles de la próxima semana un cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de veintiséis grados centígrados y la mínima se mantiene en diecisiete grados celsius le comento también lo más relevante lo más importante que está sucediendo a nivel nacional hay un nuevo sistema frontal el número veintiséis de la temporada que este mismo viene ligado con un canal de baja presión y también con una corriente en chorro polar que esto mismo está ocasionando un descenso marcado en las temperaturas y también el pronóstico de lluvia para todo el noreste el oriente y también gran parte del sur y el sureste de la república mexicana aún va a continuar inestabilidad para Cancún el pronóstico de lluvia se encuentra vigente la máxima alcanzando los veintisiete grados centígrados con mínimas que oscilan de los veinte a los veintidós grados celsius en Mérida Tuxla Gutiérrez y en Veracruz un cielo parcialmente nublado dominando las temperaturas por la tarde de veinticuatro a treinta grados centígrados con mínimas oscilando de los veintiuno a los veintitrés grados celsius también un canal de baja presión como lo estamos viendo para el noreste para Reynosa en Tamaulipas las temperaturas máximas alcanzando solamente los catorce a los quince grados centígrados y el pronóstico de lluvia va a continuar activo para este viernes así que extremar precauciones a la hora de salir de casa la temperatura mínima que oscila de los siete a los ocho grados centígrados ya para Celaya en Acapulco un cielo despejado con temperaturas máximas de veintisiete a treinta y dos grados centígrados en Guadalajara un cielo medio nublado estas mismas condiciones van a continuar para Mazatlán las temperaturas máximas se mantienen en veintiséis grados centígrados con mínimas oscilando de los quince a los diecinueve grados celsius y como lo estamos viendo para Chihuahua un cielo medio nublado disminuye la probabilidad de precipitación pero hay ambiente bastante fresco en el transcurso de esta tarde conforme vayan pasando las horas irá en descenso la temperatura marcando un solo dígito de los cinco a los seis grados también para Torreón no se descarta la probabilidad de lluvia con temperaturas máximas de catorce a quince grados mínimas de cinco a seis grados centígrados y ya por último le comento que para noroeste para Tijuana las temperaturas máximas agradables para este viernes arrancamos el fin de semana con temperatura fresca por esta mañana catorce a quince grados centígrados ya para la tarde la temperatura máxima se estima que esté alcanzando veintitrés a veinticuatro grados pero nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura marcando quince grados centígrados sin pronóstico de lluvia relevante hasta el momento hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo cuídese mucho que tenga un excelente inicio de fin de semana y y y y y